Damas y caballeros, señoras y señores Vamos a presentar esta noche cantándole a Patrón Santiago Directamente desde Ambato, Ecuador Señoras y señores, quiero recibir con un fuerte aplauso Al ex integrante de los conquistadores El que sacó corazón de chancho y todo lo demás, no es cierto Damas y caballeros, quiero recibir con un fuerte aplauso A Ángel, el conquistador Fuerte esa palma, pero que se escuche Uy, a ver A ver Oh, por acá A ver, yo quiero ver la parejita más alegre, a ver Recordar es volver a vivir, a ver El conejito Vino el viento Vino el viento Se la llevó Vino el viento Se la llevó Las hojitas No más quedó Las hojitas No más quedó Y la parejita más alegre, a ver Llorando sangre me ha de buscar Llorando sangre me ha de buscar Pero de esto puede volver 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 Me voy mi vida, me voy mi amor Me voy mi vida, me voy mi amor Por tu despreción Ingranta mujer Ingranta mujer Ingranta mujer Si no el viento Si no el viento Se la llevó Si no el viento Se la llevó La hojita No más quedó La hojita Me voy mi vida, me voy mi amor Me voy mi vida, me voy mi amor Por tu desprecio y grata la mujer Por tu desprecio y grata la mujer Llorando salte, me has de buscar Llorando salte, me has de buscar Pero de lejos me devolver Pero de lejos me devolver A ver, recordar, responder a vivir Nuestro diario, a ver Vean como lo baila Miren el viento, a ver Y se la llevo, a ver A donde se van las bufanas desde Ecuador, a ver Yo quiero ver las manitos de arriba, a ver Vean las manitos de arriba, a ver Esa cámara, jugadores A ver Muchas gracias, muchas gracias Y un paixane, y un paixane machicuna Bueno pues, bueno pues en primer lugar Me quedo muy agradecido por acá A ver, a ver, por primera vez Aquí, la fiestita que estamos festejando El patrón Santiago El patrón Santiago Muchas gracias A nuestro patrón, a ver La gente devota, a ver La gente devota a nuestro patrón Santiago A ver Las manitos de arriba, a ver Uno, dos, tres, patrón Y vamos a gritar fuerte Que viva la fiesta de nuestro patrón Santiago Más fuerte, más fuerte Hasta que se escuche hasta Centro Manhattan Porque los de Ecuador Comimos machica, comimos maíz Tenemos mucha fuerza A ver, si o no Especialmente la gente del austro-ecuatoriano La gente de Cañar A ver, yo quiero ver la gente de Cañar Vivian Azogues Chordelé Paute Rañas Ludo Girón A ver O Cuenca, querido Cómo no les voy a recordar Pues Mi Cuenca, querido Pues Dios les pague Donde que me dio la mano Y me abrieron las puertas Para poder Estar por allá Bueno, pues algunos me dirán No Los conquistadores Más antes cantaban el Conejito Ay, mi Conejito era tan bandido Ay, caramba A ver, cómo no quisiera cantar otra canción Cómo dice Corazón de Chancho Quisiera tener A la medianoche Tener que comer Otra canción En una esquina Cuando yo cantaba Salió una huambrita A ella le encantaba Esa canción que dice Vino el viento Se la llevó Vino el viento Se la llevó Las hojitas No más quedó Mis huellitas Quedó Ecuador Bueno, bueno No nos va a casar mucho No nos va a avisar la verdad Ustedes me ven Mi nombre es Ángel El muchacho que bailaba a este lado No sé si se me recuerda Ángel El otro muchacho Mi primo por acá Sí Y el Francisco acá No sé si se recuerda Bueno, muchas gracias Muchas gracias Mi otro colega El Francisco Manovana También sigue haciendo la música Yo no voy a alarmar mucho El magista de Concejal Muchas gracias Mi primo Mi primo Gracias a ustedes ¿Por qué no dar un fuerte aplauso Al señor Francisco Manovana? El que me dio la mano El que me abrió las puertas Para poder estar por acá Y no les voy a canser mucho ¿Estamos listos? Señorita A ver A ver A ver los niñitos A ver ¿Cómo bailan? A ver Así Y cómo lo bailan La parejita más alegre ¿A dónde se van las gumanitas de Ecuador? A ver Y la mesa más alegre Por allá a ver ¿Qué pasó? La mesita más alegre A ver Y la bomba más alegre En una esquina Cuando yo cantaba Sale una guarrita A ella le encantaba En una esquina Cuando yo cantaba Sale una guarrita A ella le encantaba Para nuestro DJ Especialmente para solidistas Pasaron los meses Pasaron los años Siempre mis canciones No habrían olvidado Pasaron los meses Pasaron los años Siempre mis canciones No habrían olvidado A ver A ver Vamos a ver A dónde se va la bufanda A ver A dónde se va la bufanda A ver A ver A ver A ver Por acá Por acá Pero las manditas de arriba Yo quiero ver las manditas de arriba A ver Las manditas de arriba A ver Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Dos Un Dos No se fijen como vengo, vea Yo vengo con la chita, a ver Tranquilita por favor, a ver, por ahí A ver, vamos a ver, andátelo Por ahí me estaba encominado, a ver Yo quiero tomar, porque yo quiero festejar la fiesta De mi patrón, no sé que aquí Dije como vengo, no sé dije como vengo Lo bueno es que ya llegué, lo bueno es que ya llegué Aunque venga borrachito, aunque venga borrachito Pero de mi corazón, pero de mi corazón Mandarina, mandarina, mandarina Por tu amor, si no llora a mi ojito Llorará mi corazón Mandarina, mandarina, mandarina Por tu amor, si no llora a mi ojito Llorará mi corazón Vean como lo bailan y como lo gozan, a ver Yo les voy a dar a la parejita, mandarina La primera pareja que yo les veo bailar entre mujeres A ver, un gusto, venga, venga Desde Ecuador Pero póngase, póngase Que más tenemos señorita secretaria Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Yo quiero ver las manditos arriba Voy No se fijen como vengo, no se fijen como vengo Lo bueno es que ya llegué, lo bueno es que ya llegué Aunque venga borrachito, aunque vengo borrachito Pero de buen corazón Pero de buen corazón Mandarina, mandarina, mandarina Mandarina por tu amor Si no llora a mi ojito, llorará mi corazón Mandarina, mandarina, mandarina por tu amor Si no llora a mi ojito, llorará mi corazón Uy, uy Venga, niñas, venga, venga Y ahora me voy a dejar Tu recuerdo, venga, venga Tenemos recuerdo para las niñas, ¿no? Ahí tenemos Buenaderos A ver, vamos a bailar conmigo, a ver Uy, uy Vino el viento, se la llevó Vino el viento, se la llevó De las hojitas, no más quedó De las hojitas, no más quedó A ver, ¿a dónde se va? O por acá Me voy, mi vida Me voy, mi amor Me voy, mi vida Me voy, mi amor Por tu desprecio sin grata mujer Por tu desprecio sin grata mujer A ver, vamos a bailar, a ver Uy, uy Llorando sangre, me has de buscar Llorando sangre, me has de buscar Pero de lejos puede volver Pero de lejos puede volver A ver, vamos a regalar los prometidos deudas Tenemos un hito más, por favor Un bolederito desde Ecuador Un hito más Para la niña, por favor Muchos premios sorpresas que tengo que traer hoy Para la niña, por favor Un hito más, por favor A ver Se la llevó, lindo el viento Se la llevó, las hojitas, no más quedó Las hojitas, no más quedó Ambas ¡Vamos! ¡Voy! Llorando sangre, me has de buscar Llorando sangre, me has de buscar Pero de lejos puede volver Pero de Estados Unidos Hoy me volví Llorando sangre, me has de buscar Me voy, mi vida, me voy, mi amor Me voy, mi vida, me voy, mi amor Por tu desprecio es un gran amor Por tu desprecio es un gran amor A ver, vamos a ver Tenemos otra bufanda A ver, vamos a ver a la personita que sale A ver Los camarógrafos A ver A ver A ver Por acá tenemos el decor Tenemos más premios sorpresas A ver A ver, yo quédame las manitas de arriba A ver que sale ¡Voy! ¡Voy! Más de arriba, a ver ¡Voy! ¡Voy! Y vamos Así va Vamos a bailar A ver Por acá la parejita Y por allá A los miles ecuatorianos De Los Altos Esto no es para un día Esto no es para un rato Esto es tuya la vida Así es de mi trinidad Esto no es para un día Esto no es para un rato Esto es toda la vida Así es de mi trinidad Y a los Hudssche Ahí hay, ahí hay. ¡Maraglis! ¡Narga, Maratí! ¡Narga, por! ¡Narga, por! ¡Narga, por el país! ¡Narga! ¡Narga, por la ciudad! ¡Narga, Viviana! ¡Sobre, Clever, Nelson! ¡Narga, Nuno! ¡Girona! ¡Ateisabene! ¡Guanasero! ¡Fonte! ¡Muchas del corazón! Levántate a cocinar, sigues, sigues durmiendo Ya vas a ser mi diuría y mis vovas como hambre Levántate a cocinar, sigues, sigues durmiendo Ya vas a ser mi diuría y mis vovas como hambre Ven, no, mi vovas como hambre, no Ven, no, mi vovas como hambre Ven, no, mi vovas como hambre, no, mi vovas como hambre Ven, no, mi vovas como hambre El violín Ven, no, mi vovas como hambre Ven, no, mi vovas como hambre ¿Qué? Música Un fuerte aplauso para mi coreografía, por favor. Mis niñas, futuros artistas. A ver. A ver la parejita, a ver. ¿Quién sabe qué es esta canción? A ver. ¿Quién sabe? Sí, a ver. La primera vez que te conocí, en la casa de tu pueblo y tú. La primera vez que me enamoré, en la fiesta de tu pueblo y tú. La primera vez que te conocí, en la casa de tu pueblo y tú. La primera vez que me enamoré, en la fiesta de tu yacita. A ver, ven, a ver, a ver, a ver. Ya vamos, a ver, venga, a ver. Venga, a ver, me canto ahí, no, a ver. Es decir, es tan difícil. ¿Por qué? Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, a ver. Venga, a ver, a ver. Vamos a tomar las calles de tu pueblo Tú me llevaste a la sala Muchas gracias a la gente que me apoya A ver a dónde se va La mesa va a salir A ver, a ver, yo creo que la gente se va junto Primero Primero vez que te encomo así En la plaza de tu pueblo Primero vez que me enamoré En la jacta Primero vez que te encomo así En la plaza de tu pueblo Primero vez que me enamoré En la plaza de mi jactita A ver, a ver, a ver A ver, saltamos, a ver A ver, saltamos, a ver Más arriba, a ver Las mías con la sesión A ver, recuerda, a ver A ver A ver Oye chiquita, la belleza Con los chiquitos pasen Vamos Todas las calles de tu pueblo Tú me llevaste a la sala Oye chiquita, la belleza Con los chiquitos pasen Vamos Todas las calles de tu pueblo Tú me llevaste a la sala Oye chiquita, la belleza Se va Patrón Santiago, ¿no? Patrón Santiago Muchas gracias por la bendición Que estamos aquí Yo les agradezco Claro que lo hace Nosotros lo hacemos Hay que trabajar Para ser ¿Tú no? Solamente una fe Un devoto que tenemos Más ganas Más fuerza Más ganas, más fuerza Porque Él lo hace Y en verdad Él lo hace Pero tenemos una fe Grande, demasiado Nosotros tenemos que trabajar Con él Yo quiero ver la gente Que está tomando Con el chiquito Muchas gracias Venga 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 Usted Muchas gracias Gracias Quiero agregar Más un saludo A ver Un saludo Más un saludo Me mandó su chachita Mi vecina Me llamó para comernos El chachú en su cocina Mi vecina Mi vecina Es muy buena Ella me llama La boca Es un saludo De acá pues Vecinito Hoy no está Mi maldito Corazón de chancho Si va a tener Cada día de noche Tener que comer Corazón de todo Quiero tener Porque los cuatro No quiero vivir Corazón de chancho Si va a tener Cada día de noche Tener que comer Corazón de toda No quiero vivir Por favor Es pura No quiero vivir Como dice Como dice El chifra Dulce Se presenta Es fina Es mi nena Ella me llama La raya divina Nada pues Es finita Hoy no está La raya divina Es fina Ella es buena Ella me llama Calladito De acá pues Es finita Hoy no está Mi maldito Corazón de chancho Quiero tener Cada día de noche Tener que comer Corazón de toda Quiero tener Porque los cuatro No quiero vivir Corazón de chancho Quiero tener Cada día de noche Tener que comer Corazón de toda Corazón de chancho Porque los cuatro No queremos Corazón de chancho Salud 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 La gente De madro Para nuestro Paco No se ha Chancho Salud Salud No se la No se la Salud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con mucho respeto No le quiero decir ninguna Yo no quiero andar ¡A ver! ¡Vamos a alegrar la vida a ver! ¡Así se hace! ¡Y así se baila! Una vez al año No cada vez ni cada día ¡Muchas gracias! ¡Lleva a venir! ¡A la final, chiste! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a esas mezclas que están siguiendo! ¡No les fallo! ¡Ay, mi coñequito! ¡A ver! ¡Pero con ataques! ¡Lleva a huita, huita! ¡Horita, huita! ¡Voy a bailar! ¡A ver! ¡El Pasitoまた alégano! ¡Ay, mi coñequito! ¡A las diputados! ¡Ay, caramba! ¡A mi default así ya se va un viejo! ¡Ay, caramba! ¡A mi default así ya se va un viejo! ¡Ay, caramba! ¡Robando a los novios de mi coroné! ¡Ay, caramba! ¡Robando a los novios de mi coroné! ¡Ay, caramba! Como dice, como dice Muchas gracias Y unamos a nuestro camarógrafo Esto va a ser la mano audio y video para Ecuador Para Fuera Callar, Viviar, Azul Es un rayas, nudo, paute, giro Ay mi monedito en la lámplica Ay caramba, a mi monedito en la lámplica Ay caramba, a mi me decía que se va a huelgui Ay caramba, a mi me decía que se va a huelgui Ay caramba, su vida en la cama no quiso bajar Ay caramba, su vida en la cama no quiso bajar Ay caramba Vamos a gritar fuerte Que vivan nuestros patronos Que viva eso Eso, muchas gracias Un último placer Muchas gracias Por primera vez aquí presente A ver, ¿qué estamos? A ver ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Gracias a la próxima y otra oportunidad. María Cintar puis, María mia María Cintar puis, Maria mia María Cintar puis, Maria mia María Cintar puis, Maria mia Y la psiita que va a haber como dice A ver para acá a ver, muchas gracias, un gusto y un placer, yo la espalda a mi gente, a mi de Austria ecuatoriana, así como no voy a regresar el otro año, muchas gracias por apoyar, a ver, más manitos arriba tenemos algo más de recuerdos, videos, eso, más videos, a ver, más videos, otro no más, a ver, más miras, secretaria. Muchas gracias, a ver, saltamos, arriba, dejamos el pulcho, a ver, dejemos el pulcho, a ver, dejamos el pulcho, a ver, se nos dañe, 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 a ver, a ver, se nos dañe, 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 a ver, se nos dañ A ver, vamos a bailar, tenemos un video A ver, vamos Damas y compañeros, señoras y señores Yo quiero recibir Pero con ese cariño, con ese aplauso Ya está aquí, nada más y nada menos La voz número uno de Zairo Es, nada más y nada menos, Víctor Hugo Fuerte, esos aplausos por favor Que se escuche esa palma Si la voz principalmente Que se escuche esa palma Con ese windows Y Nowa Por eso la resistencia, es try Cuando te llevo Lions Ciudadina, cantada de vida, no sé si podría vivir Toda soledad en todo a mí, y siempre deseo de vivir Se ha rendido para ti, y siempre deseo de vivir Te ha quedado de amor, y siempre deseo de vivir ¡A ver, Ecuador! ¡Vamos! A ver si nos acordamos de estas canciones bien, así ... ... ... ... ... En el frío policia, en el frío de amor y en el frío, las caricias, mi pecho, mi colonia, Son mi existencia de su amor Tan por el amor Si la vida te apartaba De mí, no sé si podría ir Con la soledad te encuentro a mí Y siempre deseo de vivir Si la vida te apartaba de mí Que la vida te apartaba de mí ¡Vamos! 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 Ah, era una canción para... Felicimos años atrás ¡Vamos! 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 Te encontré en un sitio muy lejos ¡Vamos! 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 Fui un saludo de tu vida, por favor de la sensación de mi mente lo vi A que el día que tu cumplías 20 años, que tu varas a tu vida, promesa de tu vida Te recuerdo de que yo te abrigo, de que mis gracias te dije por más A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer Yo te llevo el flor de piel, y aunque no vivas conmigo En sueños te amaré A ti, mujer, yo te llevo el flor de piel, mujer, mujer Yo te llevo el flor de piel, y aunque no vivas conmigo En sueños te amaré 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 ¿Cómo amanecer? ¿Cómo poder ir a ver si te hago? Si además cuando te llamo me contestan que no estás. Gracias a mi coreografía. Gracias a mi amor. ¿Cómo amanecer? ¿Cómo poder ir a ver si te hago? Si además cuando te llamo me contestan que no estás. Ahora sí vamos. A ver, vamos. Soy un muchacho triste. Sé que te amaré, sé que te amaré. 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 Coracho en la cantina, paso la noche, y en cualquier piba, mi decepción, porque no pude nunca, que seas mía, se vería en la vida, y eso no es tu amor, mi corazón. Coracho en la cantina, paso la noche, que no pude nunca, que seas mía, se vería en la otra miseria, y ese dando giro y ventaja, y eso no es tu amor, mi motivation, porque no pude nunca, que seas mía, se celebración, porque no pude NO. Corpo, que seas mía, se celebración, porque no pude nunca, que seas mía, se celebrar Bach. ¡Gracias! 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 Tu cielo entraca Te tapas y te rindes Y te marchas y vuelves Y te conllaba que tú eres ¡Gracias! Tu cielo entraca Me iluminas y amarras y las vidas de marcas y tú no me quieres y has dado tu mano a tus y a dos de marcas tu cariño será a mi cruz que te apagas y prendes que te marchas y prendes que te apagas y prendes y tú no me quieres me has acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad tu cariño será a mi cruz que te apagas y prendes que te marchas y vuelves que te apagas y prendes que te apagas y prendes que te apagas y prendes y tú no me quieres que te apagas y prendes 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 Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, el medio, palmas arriba, la palmas arriba, los remedios que hacen palmas es un recorrido, los que es una palmas arriba, palmas, palmas por aquí, palmas, el caballero que no hace palmas es mandadita y un león en la cama, palmas arriba, muchísimas gracias. Damas y caballeros, señoras y señores, sin más triángulos. ¡Muchas gracias! 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 Al fin todo terminará, al fin todo se acabará, la mala muerte me destruirá, al fin todo se acabará, al fin todo se acabará, la mala muerte me destruirá, al fin todo se acabará. Al fin todo terminará, muy bonito para ti, vivo el tiempo que no podría, tener de nuevo tu corazón, nunca pensé que me cambiaría, muy bonito para ti. ¿Cuántas veces me curaste? ¿Qué es tu amor por mí? ¿Tantas maldías? ¿Cuántas veces me curaste? Que me querías, que me amabas, palabras, solo palabras, y ahora te fuiste y me dejaste a mi amor. ¿Qué es tu amor por mí? ¿Cuántas veces me curaste? ¿Cuántas veces me curaste? ¿Qué es tu amor por mí? 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 Me dio mucha tristeza y me llamé a mi amor, pero no contestaba y me puse a llorar. Me dio mucha tristeza y me llamé a mi amor, pero no contestaba y me puse a llorar. Se la conocibraba y tu nojosa estaba, cuando cinco veces sonaba y sonaba. Se la conocibraba y tu nojosa estaba, cuando cinco veces sonaba y sonaba. Ay, corazón, tu nojosa estaba, contestaba y me puse a llorar.